Este perturbado hombre asesinó a sangre fría a su pareja y su hijo. El motivo, uno que dejó a todo el mundo helado. Aquel cambio del canal de televisión generó una discusión que sin pausas se hizo cada vez más hiriente. Totalmente fuera de sí, Tyron Johnson tomó un arma, y mientras lo hacía, llamó a su padre para que lo ayudara. Los dos tiros fueron dirigidos hacia su pareja, Stephanie Willis. El pequeño Ricky, de 10 años, escuchó los disparos y corrió. La declaración del asesino afirmaría que, por accidente, también acabó con el pequeño hijo de su pareja. Sin embargo, la evidencia demostraba todo lo contrario, y confirmaría las horrorosas intenciones de Tyron Johnson. La muerte de Ricky no había sido accidental, sino que el asesino lo buscó hasta encontrarlo y acabar con su vida. El crimen realmente conmocionó a toda la comunidad. Y es que más allá de los motivos, la frialdad que mostró Tyron Johnson para acabar con la mujer que supuestamente amaba, y también quitarle la vida a un pequeño e inocente niño, llevaron a que tanto la familia como la justicia pidieran el castigo máximo. El caso atrajo mucha atención mediática. Y es que, claro, las dos hipótesis llevaron a que el juicio se extendiera. Por una parte, estaba el crimen pasional, mientras que al otro lado estaba la teoría de un asesinato premeditado. El brutal y horroroso crimen cometido por Tyron Johnson destruyó por completo los sueños del pequeño Ricky. El pequeño tenía toda una vida por delante, y de un minuto a otro, todo su futuro se oscureció. El 10-year-old Ricky Ryan Willis loved pro wrestling, haciendo videos de YouTube como este. ¿Cómo conseguimos algo de Sonic? Y estaba preparando para una audición de drum en America's Got Talent. Pero además, también rompió por completo el hermoso vínculo entre una madre y un hijo que se amaban con toda el alma y que dejaron este mundo juntos. Lo cierto es que el veredicto ya fue entregado. El veredicto está en el culo de dos casos de murder. Eso es lo que el juicio se entregó en el trial de murder capital de Tyron Johnson. Sin embargo, a la fecha, aún no se define si el asesino enfrentará la pena de muerte, que parece el único castigo para lograr algo de justicia por estas dos almas que se fueron. ¡Suscríbete al canal!